Pensábamos que la gente quería escuchar, y lo que realmente quería era hablar. La historia del periodismo ha traspasado fronteras inimaginables. La información del siglo XXI ha evolucionado junto a la mente humana, que hoy en día desarrolla plataformas multimedia dirigidas al periodismo digital. Prepárate para entrar a Nómadas 2013, Congreso Internacional de Periodismo Digital. Cinco sedes son los puntos de encuentro. 26 de agosto, BOAP 27, Ibero. 28 a Nahuac, 29, UDLAP, y 30 de agosto, TEC de Monterrey. Contaremos con mesa redonda, conferencias, charlas, ponentes, expertos en la materia, y todo lo relacionado con medios digitales. Nómadas, de 8 a 12 del día. Venta de boletos en tu universidad y a través de nómadas.periodicodigital.mx Nómadas, muévete, empréndete y digitalízate.